Hola divinos y divinas, hemos llegado a las instalaciones de nuestros amigos de Doña Julia a pedido de ustedes, en redes sociales han estado escribiendo que quieren una receta más así que para este fin de año nuestros amigos de Doña Julia nos van a presentar nuevos platos y nuevas opciones para complementar nuestra cena de año nuevo también el día de hoy Nahara y yo les vamos a presentar dos tipos de ensalada la ensalada tradicional con los tornillitos de nuestros amigos de San Jorge ellos como siempre haciéndose presente todos los programas y ahora más que nunca en este fin de año y también inicio del 2022 también tenemos una ensalada con el nuevo lanzamiento de San Jorge que son los tallarines integrales no solamente para los que nos queremos ver así súper bien y ahora que viene el verano sino también los que por salud necesitan comer otro tipo de fideo y obviamente el integral que tiene más fibra, más vitaminas así que quieren saber cómo van estas recetas, acompáñennos bueno y vamos a preparar nuestra ensalada de fideos tradicional con los tornillitos de San Jorge ya saben San Jorge y Nahara va a ser mi ayudante estrella Nahara tú vas a ir mezclando necesitamos además de los tallarines el pollito voy a poner el pollito y Nahara va a mezclar pollito ¿por qué? porque a todos los peruanos nos encanta algo de proteína en nuestra ensalada también tenemos las verduritas ustedes pueden elegir las que les gusten pero yo aquí he puesto albergita, vainita, zanahoria y pimientito cortado en pequeñitos para que se pueda mezclar mejor ahora, ¿qué más le echamos a nuestra ensalada saladita? tenemos que echarle obviamente sal y pimienta entonces empezamos aquí le vamos echando un poco, recuerden que la pimientita pica así que si tenemos pequeños en casa es en pocas cantidades acá vamos con la sal sal al gusto, ya saben que todo depende de ustedes y si desean le pueden echar un chorrititititititit de sazonador ahora, al final le vamos a añadir un poquito de perejil pero primero le echamos la mayonesa puede ser la tradicional o la normal, la que deseen Nahara, por favor, ¿me ayudas mezclando? Vamos mezclando y voy a traer el perejil para poder terminar esta ensaladita. A ver, tenemos aquí el perejil, a mí me encanta. Y les cuento que para las personas que de repente tienen problemas de anemia, el perejil es buenísimo. Así que para nuestros pequeños, para los grandes, si vemos que falta, le echamos más mayonesita según la fuente que estemos preparando. Y para la cantidad de personas que haya en nuestra familia. Muy bien, Nahar, así que ya saben, con los pequeños en casa podemos preparar esta deliciosa receta. Muy bien, hijita. Y disfrutarla en familia. Bueno, a ver, yo creo que un poquito más de verdurita. Voy a darle un poquito más. A ver, Nani, un poquito más para que se vea colorida. Ah, y algo más. Siempre dicen que las ensaladas tienen que tener tres colores. Así que aquí tenemos verde, naranja y rojo, que es súper importante por el tema de las vitaminas. Esta es la ensalada tradicional. Ahí van viendo cómo queda. Y ya está listita para ser servida. Bueno, y ahora vamos con la receta fitness, dietética, saludable para los que tienen algún problema de salud. Y aquí tenemos el tallarincito integral. Es un canuto integral que no solamente es integral, sino que tiene salvado de trigo y tiene mucha fibra y vitaminas. Le vamos a añadir pollito, pollito zancochado, así, súper dietético, con sus deshilachados. Y también el duranito para darle el sabor, porque esta receta es más dulce. Es mucho más dulce. Entonces, vamos a añadir, Nara, por favor, el almíbar, le va a servir un chorrito. Nara, por favor, ayúdame, vas mezclando. Tú eres la ayudante estrella. ¿Qué nos faltaría aquí? Aceitito de oliva. El aceite de oliva que le da un sabor especial. Muy bien, Nani, vamos moviendo. Voy, mientras tú vas moviendo, mi amor, voy a echarle la pimienta. Echarle la pimienta. A ver. También le vamos a echar salsita. Sal al gusto. Ya saben que sal es al gusto de cada uno de ustedes. Un poquitito de sazonador. Ya está. Y, Nara, por favor, sígueme ayudando moviendo. Yo voy aquí con la mayonesa light. Esta receta es saludable. Entonces, vamos a usar mayonesa, pero la mayonesa dietética, que como ustedes saben, tiene 50% menos de grasa que la normal. Mi amor, a ver. Vamos moviendo por aquí. Vamos moviendo. Voy a poner acá la ensaladita. A ver. Vamos moviendo. Un ratito, princesa. Y, ¿qué nos faltaría? Para darle el gustito a esta ensalada, vamos a añadirle un poquito de tocino. Un poquito, por el gustito. Porque ya saben que el cuerpo necesita de todo un poco. Entonces, falta ya poquito para que, Nara, por favor, la última vez, me ayudas a mezclar la última vez, para que nuestras ensaladas queden listas para poder probarlas, ya saben. Ahora sí, la ensalada de fideos ha quedado lista para nuestra cena de fin de año y de inicio del 2022. Bueno, divinos y divinas, hemos llegado al momento que Nara, yo y todos estamos esperando la cena de año nuevo ya ha quedado lista para poder probarla. Tenemos las ensaladitas en dos variantes, salada, dulce, integral y tradicional. Y nuestros amigos de Doña Julia, como siempre, ingriéndonos, nos presentan un chaufa de pollo que ustedes pueden pedirlo. Recuerden que trabajan 31 primero, todos los días del año, menos Viernes Santo. Así que estas fiestas, que a veces no queremos cocinar, tenemos el chaufita de pollo que también hay de carne. Aquí tenemos una chuleta, una chuleta a la parrilla, una parrillada de carne y una parrillada de pollo. Todo viene así como al peruano le gusta, bien taipa con sus papitas, su choclito y los ajíes de la casa, el amarillo y el verde que no pueden faltar en la mesa de esta cena. No quiero irme sin antes agradecer con Nara este panetón hermoso, el gran panetón de San Jorge. Lo pueden compartir con toda su familia y comentarles que San Jorge ahora ha lanzado agua. Como pueden ver ahí es el agua sin gas, es un agua riquísima y es las tres veces. Es bueno, bonito, a buen precio, ahora que hace tanto calor, que los chicos van a empezar seguramente talleres especiales y claro para acompañar esta cena. Queremos agradecer también a los amigos de iShot, ahí son unos piscos que tienen sabores, ¿no? Tienen arándano, fresa, maracuyá, limón y próximamente vamos a tener recetas con ellos. Y bueno, ahora sí ha llegado la parte del brindis, pero antes de Nara va a dar unas palabras para todos ustedes que están en casa cerrando este 2021 y dándole inicio a un 2022 muchísimo mejor de la mano de Dios. A ver Nara. ¡Feliz año nuevo a todos! Que tengan un lindo y bendecido año y que este 31 y uno que comienza nuestro 2022 sea lo mejor para ustedes hoy, mañana y siempre. Muchísimas gracias mi amor y ahora sí con esas hermosas palabras del corazón de una niña para todos ustedes y también de mi parte lo mejor de lo mejor. Dejemos atrás el 2021 y démosle inicio al 2022. Así que Nara, por favor, con esta chicha morada de puro maíz de nuestros amigos de Doña Julia, vamos a celebrar el inicio del 2022. Un besote para todos ustedes, para su familia, pásenla genial y nos vemos en el próximo programa. No se olviden de estar escribiendo a las redes para saber las recetas que ustedes desean para este inicio del 2022. ¡Chau! ¡Bendiciones!